Vamos a iniciar ahora sí a hablar de los componentes o de la estructura de lo que está en el menú de la parte izquierda de la plataforma. Entonces, la página principal, que es el primer ítem, me muestra a una visión general de lo que ha ocurrido o de lo que está ocurriendo en mi plataforma con relación a mi sitio web. Bien, por lo tanto vamos a ver unas métricas muy generales, tanto en gráficos como en números. Bien, en la parte de personalización, digamos que es la última que yo explicaré, dado que aquí es donde yo voy a crear los informes y alertas. Por lo tanto, este ítem de personalización es uno de los últimos que voy a explicar. Voy a hablar y puntualizar de la sección informes los cinco puntos más importantes que en videos anteriores estuve hablando de que es el corazón de Analytics. Bien, porque aquí es donde voy a sacar todos los informes y voy a ver casi que todas las métricas de lo que está ocurriendo dentro de mi sitio web. Voy a hablar del primer ítem que es en tiempo real y como yo había explicado en videos anteriores, es qué está ocurriendo en mi sitio web en vivo y en directo en este momento. Por lo tanto, es un ítem muy, muy importante para poder saber qué está ocurriendo en este mismo instante. Si lo de visión general, entonces me está mostrando una perspectiva muy amplia en cuanto a gráficos y números de lo que está ocurriendo. Me está mostrando algo muy amplio, muy resumido. Aquí me dice que en este momento su sitio web están conectados 30 personas o 30 usuarios. Ya acabó de ascender a 31 usuarios. Esto es más que todo, digamos que si usted está corriendo ahorita una campaña, si está corriendo ahorita por redes sociales alguna estrategia, es importante que usted corrobore que ya está moviendo su campaña y que hay usuarios activos en este momento. Bien, esto entonces, este aspecto va a ser elemental al momento que usted esté corriendo sus campañas y puede decir, sí, efectivamente sí están corriendo mis campañas porque hay usuarios activos en este momento. Bien, es como casi que un momento de superar nuestra ansiedad de poder saber si hay usuarios activos o conectados en este instante. Estamos viendo la perspectiva o la métrica comparativa de los que están conectados tanto en ordenador, en computador, como en un móvil. Y vemos que ampliamente hay gente más conectada desde un computador que desde un celular. Estamos viendo aquí una gráfica de cuántas páginas vistas hay por cada minuto. Recuerde la definición de que hablamos de páginas vistas, cuando un usuario visita una y visita otra y visita otra dentro de nuestro sitio web. Y aquí me está haciendo el cálculo en cada minuto, desde hace 30 minutos hasta el último minuto. Y está corriendo esto cada minuto, se está corriendo de derecha a izquierda. Por lo tanto, hace 30 minutos se visitaron 4 páginas. Hace 29 minutos se visitaron 8 páginas. Digamos que el momento más amplio o el mejor momento de los últimos 30 minutos fue hace 21 minutos, donde se visitaron 19 páginas. Y hubo un bajón tremendo hace 17 minutos, donde se visitó una sola página. Por lo tanto, tengo que revisar ahí si de pronto se cayó el servidor, hubo una anomalía en mi sitio web, etc. Por lo tanto, este gráfico es muy importante a la hora de saber cuántas páginas vistas hay por cada minuto. Y aquí me muestran cada segundo. Cuántas páginas vistas por segundo. Entonces hay segundos donde no hay páginas vistas y hay segundos donde se activan. Y hay segundos donde hay dos páginas vistas, estos gráficos que son los más altos. Aquí en la parte de abajo estamos viendo las referencias, tráfico referido, tráfico social y palabras clave. Son métricas muy amplias. Aquí las páginas activas, las páginas que están abiertas en este momento. Y me muestra un amplio de la ubicación de los usuarios.